Esto es Terminando la Casa Nueva. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que la hamburguesa ya debería estar lista. La hamburguesa yo también. Pero en verdad están más listas las papas fritas. Ya dejé grabar. Así es como va a terminar. Después vamos a seguir. Muchas gracias por ver el video.